www.hombrees.com Gracias. Yboru. Ricardo. Carce. Tú entre Piatin. Eber. Fiatin. Eber. Camina Academia. T accelerator. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tapa la commission. Wantferverververververververververververververververververververververververververververververververververver کیположenca ¡Vale, Cristiano! ¡Dale! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está ¿Cómo ves? ¡Hasta la de Messi! ¡Arabe! ¡Buena Berni! ¡Eри va España! ¡Eri va España! ¡No, no, no! ¡Que bueno!